Hola mi querido audiófilo y loco, espero que le estés pasando súper bien, que estés escuchando mucha música buena y se te estén parando los pelos. Mi nombre es Pedro Díaz y este es el canal de Audiófilos y Locos. Espero que disfrutes este video, te pido disculpas porque estamos en el mismo medio de la mudanza a la casa nueva y pues estoy un poquitito desorganizado estos días y se me olvidan el micrófono y otras cosas, pero este video espero que suene bien y que sea de tu agrado. Hoy te traigo las bocinas Polk Monitor 40 versión 2. Y son unas bocinas interesantes, me recuerdan mucho a la Meridian M20 que tengo. Tienen este tipo de configuración que le dicen Diapolito por el nombre de la persona que supuestamente inventó esta configuración. Polk dice que los woofers son de 5.25 de diámetro. Yo diría que son de 5. Y un tweeter de domo de 1 pulgada. Las cajas miden 7 por 15 pulgadas. Son bastante profundas. Y tienen para configurar el bicableo o biamplificación. El cual yo no te recomiendo en realidad. No creo que haga mucha diferencia. Porque para eso está el grossobre. Son muy atractivas. La parte de la frente creo que es de un plástico muy duro. Y tienen una construcción decente. Excepto aquí. Donde se siente muy resonante y vamos a hablar de eso a ratito. Esta marca existe desde los años 70 y fue creada por Matthew Polk y Sandy Gross. Yo recuerdo en mis primeros días de audiofilia ir a tiendas en Puerto Rico. Una tienda en específico donde vendían Polk. Y tenían una línea completa de bocinas. Desde las más grandes que tenían dos woofers. Uno a cada lado. Y un resonador pasivo abajo. A veces tenían un montón de tweeters. Habían tantos modelos. Pero recuerdo que los resonadores se movían muy fuerte. Hacían un efecto impresionante. Cómo se movían esos resonadores. Y también tenían, recuerdo, una bocina pequeñita. Muy pequeña. Que también tenía este tipo de configuración. Y sonaba muy impresionante también para el tamaño. Y los drivers tenían mucha excursión también. Hace muchos años de eso. Es más, ni siquiera he visto en Ebay. Ni me he puesto a buscar. Pero estoy seguro que a lo mejor tú conoces o sabes de lo que estoy hablando. También, de hecho, yo llegué a tener un par de Polks. Hace como 13 años. Y eran un modelo LSI 9, creo. Muy buena. También eran, esas eran aún más profundas. Y tenían atrás un escape que tenía un sistema para reflejar el bajo. Y también tenía esta configuración. Pero era una bocina supuestamente de alta gama. Y la verdad es que sonaba muy bien. En aquel entonces vivíamos en un departamento muy pequeño en Manhattan. Y donde yo las tenía, me parecía que tenían demasiado bajo. ¿Quién se va a quejar de eso? De que tienes mucho bajo, ¿verdad? Ahora las podría usar en esta sala. O en mi sala nueva. Pero así es. A veces compras y vendes y después te arrepientes. Pero recuerdo que eran tremendas bocinas. Muy dinámicas. Muy bonitas. Muy bien hechas. Era una línea totalmente distinta a esta. Esto es algo increíble. Tiene 200 dólares en Amazon.com Te voy a dejar el enlace en la descripción. Por si quieres mirarlas. Si las compras a través de mi enlace, vas a estar ayudando al canal. Así que te lo agradezco mucho. Gracias por cooperar con nosotros siempre. Especialmente gracias a nuestros Patreones. Y a nuestra fanaticada en España, México, Argentina, Chile, Puerto Rico y otros más. No pienso hacer esta reseña muy larga. Pero te puedo decir que la probé con el amplificador Yamaha AS301. Y también con el nuevo receiver Sony que tengo y está pendiente de la reseña. Va a venir algo muy interesante con ese receiver Sony. Busqué en la página del fabricante y en otros lugares para ver cuál es la sensitividad de esta bocina. Y no encontré ninguna información. Solamente te dicen que son muy sensibles. Que son muy fáciles de mover con cualquier amplificador. Y es cierto. Con el Yamaha y con el Sony. Muy fáciles de mover. ¿Cómo suenan? Bueno, empecemos por la imagen. La imagen es muy transparente y muy definida. Tienen un sonido de un escenario muy amplio. Es muy apetecible escucharla. Y un balance tonal bastante neutral. Especialmente para una bocina de 200 dólares. O sea, yo estoy tratando de pensar que bocina yo pudiese comprar que tengan un aspecto decente. Que tengan un sonido decente. Que no sea algo que te avergüence haber comprado. Y no, no puedo pensar en nada ahora mismo. Yo creo que por los 100 dólares estás recibiendo mucha bocina. Los graves son espectaculares. Especialmente en la habitación de música que tengo pequeña. Ahí el bajo era esto, dominaba la habitación. Un beso a la salida me queda de ti. Y una esfera larga que de 6 a 7 me deja pisada en el subterráneo. Mientras me doy cuenta que entre tanta gente y para ti yo sigo siendo una de siempre. Y el Trevor no es súper dominante. Es un poco analítico. Pero lo más impresionante es los rangos medios. Los rangos medios son muy naturales. Presenta una muy buena imagen con buena profundidad hacia adelante y hacia atrás. No te da la sensación de que estás escuchando algo que vale poco. Donde único hay un pequeño problema es cuando subes el volumen. Porque estas cajas empiezan a revelar su carácter. Voces masculinas o voces femeninas con mucha profundidad. Una voz de una meso soprano o un barítono. De momento empiezan a dominar el cuarto y empieza a escucharse coloración. Coloración bastante fuerte. Así que todo tiene que ver con el tipo de música que vas a escuchar. Si escuchas pop, si escuchas reggaetón, si escuchas heavy metal. Te van a impresionar. Porque pueden tocar volúmenes prodigiosos. Tienen muy buen bajo y un Trevor que no molesta tanto. Ahora, si lo que buscas es naturalidad. Si lo que buscas es escuchar música clásica. Música de cámara. Instrumentos puros tocando. Digamos un disco de trompeta con piano. Con trabajo, cello. Pero esos sonidos van a salir un poco disparejos. Y algunas notas van a resonar más que otras. Es natural. Por el precio no te pueden dar una bocina de mil dólares. Así que ellos decidieron hacer un gran diseño. Con un buen crossover. Con buenos transductores. Pero una caja que refleja su precio. Me pregunto si es algo que tú podrías modificar. Que pudieses ponerle algún tipo de absorción dentro de la caja. Posiblemente eso podría ayudar. Quizás añadiendo unas pequeñas vigas de madera. Las bocinas tienen un potencial mayor de lo que representan ahora mismo. Yo creo que es una buena manera de comenzar un buen sistema de estéreo. O un sistema de teatro en casa. Porque ellos también tienen unas torres que son los monitor 60. Los monitor 70. ¿Por qué no hay monitor 50? Y también tienen una bocina de centro. Son muy eficientes. Las puedes mover con cualquier receiver de teatro en casa. De home theater. Así que no te vas a romper la cuenta de banco. ¿Cómo comparan con otros contrincantes como Klipsch? Y otras marcas así. Pues no sé. Solamente recuerdo que estas me han agradado más que las famosas 600 que todo el mundo adora. Pero aquellas me dieron muy duro. Con la estridencia que yo escuchaba. Quizás no fui justo. Pero en aquel momento no me agradaron nada. Estas las he tenido por lo menos dos semanas. Las he escuchado. Las he probado con distintos amplificadores. Las he probado también en dos salas distintas. Y si no tuviese que devolverlas. Yo posiblemente consideraría quedarme con ellas. Aunque no sé si las prefiero sobre las KEF Q100. Que ya están descontinuadas. Creo que en ese caso unas KEF Q150 o algo así. Te van a dar un sonido más uniforme para música clásica. Ahora si lo que quieres es rockear. Y escandalizar. Y escuchar reggaetón. Y divertirte. Estas son las bocinas para ti. Ya me tengo que ir a resolver menesteres en la casa nueva. Pero te agradezco tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Sigue apoyando el canal. Tenemos unas cosas bien cómicas y bien interesantes que vienen por ahí. Quédate con nosotros. No te vayas. Y considera por favor unirte a Patreon. Patreon.com Raya de audiófilos. Es muy importante que mantengamos un buen grupo de Patreon. Para que nos ayuden a comprar productos como estos. Que después podemos rifar entre los Patreones. Así que para ti sería ventajoso también. Y una buena inversión apoyar al canal. Muchas gracias.